Hola, hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y que llevéis la semana de lujo. Algunos días atrás os dije por Instagram si queríais conocer algunos de los productos terminados que tenía por enseñaros en este vídeo. Entonces hice una pequeña selección de 5 productos y os los enseñé. Pero por supuesto en este vídeo os voy a enseñar todo al completo, así que preparados porque vienen bastantes. Mirad cómo está la bolsa a rebosar. Así que nada, cogeros un cafelito, un té, una galletita o lo que queráis y sentaros, relajaros porque este vídeo va a ser largo de narices. Y si queréis saber cuáles son los productos que tengo que enseñaros, pues nada, quedaros conmigo y seguid viendo el vídeo. Tengo los productos divididos en categorías ya, ¿vale? Y tengo un poquito de todo, tanto de cabello como de rostro, de cuerpo, algo random, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar por un producto que tengo ahí en la estantería, ¿vale? Se trata del Cactus, que es de la marca Fancy Handy. Y lo compré en Primor por 1,99, por 2 eurillos. Es una crema que yo la estaba utilizando por la mañana, pero la podemos utilizar tanto por la mañana como por la noche. Me ha gustado mucho, hidrata súper bien, contiene extracto de cactus, por eso que sea el envase el cactus. Y como podéis ver, está completamente terminada. Vamos, no la he rebañado más porque ya no se podía. Hidrata súper bien, la textura es ligera, pero ya os digo, tiene bastante propiedad de hidratante y me ha gustado mucho. No voy a volver a repetir ahora mismo con ella porque quiero probar otras cremitas que tengo también por empezar. Nos dice que contiene una gran cantidad de propiedades beneficiosas para la piel. Una de las características principales es su alta capacidad de mantener niveles óptimos de hidratación, consiguiendo una piel más elástica y de aspectos saludables. Esto lo convierte en el mejor aliado para el cuidado de pieles sensibles y secas. Yo no tengo la piel seca, pero la tengo normal mixta con imperfecciones, pero me ha ido muy bien. Entonces, pues bueno, la recomiendo bastante. A ver, por aquí tengo algunas muestrascitas como este suero que me lo pasó Lourdes de Perfumería Yasmira. Es de la marca Colia Star y es de ácido y alurónico. ¿Vale? Era un suero muy muy ligero que parecía prácticamente agua, pero que nos dejaba la piel súper bien. Y además pues nos ayudaba con los granitos. De momento creo que no voy a cogerme el formato normal, pero próximamente puede que sí, ¿vale? Esto de aquí es un serum anti manchas que tenía la muestra desde hace un tiempecillo y ya por fin la he decidido utilizar. Es de la marca Bella Aurora y es la Bio 10 para piel mixta grasa. Es un serum anti manchas, como os decía, un tratamiento de choque. Es libre de aceite, ¿vale? Y nos dice que es para tratar las manchas oscuras, las manchas solares, las manchas hormonales, los léntigos seniles, las marcas postinflamatorias. Y no tiene ácido esfoliante. La verdad es que estaba muy bien. Yo lo utilizaba por la mañana y la verdad es que me ha ido muy bien. Es un producto que posiblemente cogería el formato normal. Y ya os digo, sí que repetiría con él. Esto de aquí es el caolín que compré en cremascaseras.com en la web. Sabéis que lo utilizo para hacer mascarillas faciales o pastas de dientes. Y me repito con él, bien sea en esta misma web o en otra. La verdad es que es un producto que no me puede faltar. De hecho, tengo otro en uso. Salía creo que a 2 euros o 2 euros y algo. Y estaba genial. Tengo esto de aquí que era una crema hidratante que yo usaba por las noches. Es de la marca Hot Costume Beauty. Que la podéis encontrar en Granada, justamente en Albolote. En Perfumería Yasmira podéis ir y solicitar vuestras muestras. Y por supuesto, probar este tratamiento que es un tratamiento de cabina. Y obviamente es carete. Para que no lo vamos a negar. Pero es una emulsión que contiene centella asiática. Una antigua planta exótica que favorece la síntesis de colágeno. Incluye emolientes naturales como fitonutrientes de raíz de ginseng y concentrado de jalea real pura. Con propiedades calmantes y rejuvenecedoras. Aporta principios activos anti-envejecimientos, regenerativos e hidratantes. Y difumina la apariencia de las líneas de expresión, puesto que la piel luce más firme y radiante. La verdad es que me ha gustado bastante. No contiene sulfatos, ni parabenos, ni productos nocivos para la piel. Y ya os digo, a mi esta muestrecita me ha dado para unas semanas más o menos. Porque era bastante untuosita y se absorbía bastante bien. Por lo que, bueno, teníamos para, con pequeñas cantidades, teníamos para bastante tiempo. Esto, también de la misma marca, de la marca Hot Costume Beauty. También me lo dio Lourdes, de perfumería Yasmira. Y es un gel de limpiador purificante. Es un gel marino, ¿vale? Era bastante gustoso en la piel. También me gustó bastante. Yo lo utilizaba también por la noche. Pero se podía utilizar tanto por la mañana como por la noche. Esto de aquí, sin más. Unos discos desmaquillantes de 100 de la marca Lidl. Contienen 140 unidades y costaba, creo que 70 u 85 céntimos. Más o menos. Los de 100, los de Lidl, la verdad es que no es que me hagan mucha gracia. Pero si voy por allí, pues si los necesito, los cojo. Pero prefiero los de Mercadona, que ya os lo he dicho muchas veces. Vamos por productitos random, ¿vale? Os enseño que he terminado el aceite de almendras, que también os lo he enseñado en algunos vídeos. Lo utilizo tanto para después de la ducha, como para hacerme mascarillas capilares, pre-lavado, como para aplicármelo en las puntas, después de lavármelo. Y bueno, para muchas cosas. A veces también lo utilizo en mascarillas faciales, pero poquitas veces, ¿vale? Muy de vez en cuando. Bueno, el aceite de almendras, pues ya sabéis que se utiliza para hidratar la piel, el pelo, etcétera, ¿no? También se utiliza de base, pues de otros aceites vegetales. Y ese, concretamente, lo suelo comprar en supermercados Cobirán y me sale por unos 4 euros y algo. Repito y repito, por lo que me gusta tenerlo siempre en casa. Tengo también esto de aquí, que lo compré en la web de cremascaseras.com. Es la manteca de carité y volveré a repetir con ella porque me gusta bastante. Quiero, suelo tener productos de este tipo en casa y, bueno, como podéis ver, está totalmente gastada. Era una pastita que mantecosa, que cuando la cogemos con las manos, pues se va derretiendo, se va haciendo aceite. Y la podemos utilizar, pues eso, tanto en el pelo, en el cuerpo, en fin, a modo de manteca. Podemos hacer bálsamos labiales, podemos hacer muchas cosas, ¿vale? Y, bueno, sí que repetiré. De hecho, quiero comprar nuevamente otra vez. Tengo este serum de aquí, que es un serum con vitamina C de la marca Darfin. Que, bueno, no es un producto que yo suelo utilizar, puesto que es caro. Y creo que cuesta unos 45 euros, más o menos. Este es el Luvier Essential. Es un serum iluminador con aceites. Tiene micro cápsulas de aceites o algo así. No se explicaros exactamente cómo era. Era un producto que tenía como unas bolitas, ¿vale? Que cuando le dábamos el pan, que por cierto, es en formato émbolo, y lo he gastado totalmente, me ha gustado mucho y me ha dado penita que se termine, porque iluminaba muy bien la piel, pero no la dejaba grasa, a pesar de llevar aceites, puesto que tenía cítricos, que ayudaban a absorber los aceites microencapsulados, ¿vale? Y la verdad es que sí que lo recomiendo bastante. Eso de rostro. También de rostro tengo este producto de aquí, que lo compré en Primor, por... Lo tengo por aquí, creo. No, lo quité. Pero creo que salía a 3 euros, más o menos, 2-3 euros. Y es un limpiador facial con aloe vera, y la verdad es que me ha ido muy bien. Era muy básico, era muy sutil, digamos, muy flojito. Vaya. Y lo utilizaba, pues eso, por la mañana y por la noche. Y es de la marca Herbal Cosmetics, Green Pharmacy, ¿vale? Se llama... bueno, esto, porque ahora para leerlo telita. Así que sí que lo recomiendo. La verdad es que si buscáis un limpiador básico para diario, pues está muy bien. Tengo también de rostro esto de aquí, que es el agua de rosas de la web Jabonarium, que ya os hice un vídeo anteriormente, que cuando hice el pedido, está súper bien, porque creo que me costó los 125 mililitros unos 2,90 euros a 3 euros como mucho. Y la verdad es que es genial. El agua de rosas, bueno, se obtiene de la destilación de los pétalos, y sirve para, bueno, para calmar la piel, para tonificarla, relajarla e incluso es astringente. Lo que hace ideal para las pieles grasas con poros abiertos. Es un tónico natural muy utilizado en la limpieza del cutis y en la elaboración de cremas, lociones y mascarillas. Yo lo utilizo más bien de tónico. O cuando quiero refrescar la piel porque la vea un poco reseca, un poco acartonada, o también para fijar el maquillaje, o hidratarlo, hidratar el rostro antes de maquillarme. Así que sí que me gusta tenerlo por casa. De facial no tengo nada más. Voy a pasar a cuerpo, ¿vale? Y os enseño esto de aquí, que también me ha dado penita que se termine. Es el gel de baño en espuma de Mercadona, que salía, no recuerdo el precio, pero era baratito, no sé si eran 2,50 o cosas así. Es de la fragancia Bouquet. También había otro que era floral, tropical, perdón. Y bueno, es tipo espuma de baño Trits, Trits Tradition y Rituals, solo que la fragancia dura poquito en la piel, pero también es un gustazo bañarse con este tipo de productos. La verdad es que quiero probar el tropical. Este me ha gustado porque es un aroma cítrico, olía, bueno, resaltaba el olor de la naranja y la verdad es que era bastante energizante ducharse con él. Más cositas. Esto de aquí es de Trits, hablando de Trits, de Trits Tradition concretamente, es de la gama Hell in Harmony, es la loción corporal. Y bueno, no me termina de convencer el olor de esta gama, pero bueno, para probarla es de Rosemary y Biswax, pone aquí. Bueno, no sé exactamente qué sería eso, pero este tipo de formato sí que lo recomiendo para probar el producto. Venían tres cositas, el esfoliante, el gel de baño y la loción corporal y salía creo que a 12 euros. Y la verdad es que así para ir probando las diferentes gamas me parece que estaba bastante bien. Pero ya os digo, yo esa, concretamente, no me gusta el olor. Lo veo, no sé, demasiado pesado. Es un olor... Yo es que para describir olores no sé muy bien. Pero eran olor como mentolado o... Así... Sí, más o menos, como mentolado o algo así. Y bueno, paso a manos que se me ha olvidado este producto de aquí, que es de Iberrocher. Se lo regalaron a mi madre, por lo que, bueno, le hemos gastado las dos. Esto no suele ser muy caro. Es de naranja y canela. Orange confit. Confitura de naranja y canela. Es una edición limitada y es una crema de mano. Era bastante ligera, pero hidrataba súper bien las manos. Así que, bueno, no sé si ya se podrá adquirir, puesto que, como he dicho, es una edición limitada. Pero bueno, más cositas. Tengo un bálsamo labial. No estoy yendo por orden, en verdad. Así que os estaréis volviendo un poco locos. Tengo este bálsamo labial, porque para mí es eso. Este es un bálsamo que es de la marca Arrow. Me vino en una beer box. Arrow Boost. Y es mentolado, tiene efecto mentolado. Como podéis ver, está totalmente gastado. Y, bueno, veis que tiene así color naranjita, pero luego cuando se aplica en los labios, con la temperatura corporal, se va poniendo rosita. Depende de nuestra temperatura, se pondrá más rosa o menos rosa. Pero la verdad es que hidrataba muy bien el labio y sí que me ha gustado. Solo que no repetiría con él, porque, bueno, tengo otros por gastar. De la marca Hot Costume Beauty, también. Ya sabéis quién me lo dio. Tengo este tónico facial. A ver si podéis verlo. Este de aquí, que es en muestrecita. Y la verdad es que es un tónico facial con colágeno, que me ha gustado bastante. Y, bueno, un tónico facial que yo no compraría porque considero que es bastante caro para lo que realmente hace. Entonces, pues, como que no. Pero sí que me ha gustado. Ha estado bien probarlo. Igual que esto de aquí, que es una ampolla flash, es decir, de un solo uso. Y es el elixir de rescate de marino. De marino, ¿vale? No sé si lo vais a poder ver porque, bueno, al ser transparente el bote... Bueno, ahí está, ¿vale? Creo que sí se ve. Y esto, pues, más de lo mismo. Me gustó mucho, aunque no noté gran diferencia. Sí que me hidrató la piel y me dio mucha luminosidad. Pero, bueno, una ampolla flash que todos sabemos. Tengo esto de aquí, que, como sabéis, lo compré en Lidl. Es la marca de Lidl. Bueno, se llama Melinera. Y es de tarta de arándanos y canela. La verdad es que olía genial. Me encantó como olía. Como podéis ver, sigue ahí la purpurina. Era de color morado. Era una vela. Y la verdad es que por un euro que costó, estaba, la verdad, que súper bien. Más cositas. Como no estoy siguiendo orden, pues, bueno, os enseño esto de aquí. Es un jabón en barra de Mercadona con agua termal. Y, bueno, nos dice que tiene suave perfume, agua termal, que es hidratante y está enriquecido con sustancias emolientes. La verdad es que, bueno, los jabones en barra, la mayoría resecan un poquito la piel, por mucho que sean hidratantes. Por lo que, bueno, tenía una espuma bastante densa, que, bueno, no dejaba muy, muy, muy reseca la piel, pero tampoco la hidrataba al 100%. Y yo la utilizaba más bien para limpiar las esponjitas de maquillaje. Y la verdad es que, bien, no retiraba en exceso el producto de maquillaje, pero, bueno, la limpiaba y, obviamente, no voy a repetir con él porque tengo jabones que limpian mejor la esponja. Paso a, bueno, esto de aquí, que, bueno, sigo yo a mi rollo, me paso la mitad de los productos. Es una crema de manos de la marca Daz Profesional que nos la dieron, nos la dieron en un evento de espermasa, creo que fue en belleza y moda o algo así del año pasado, y es de vitaminas A y E, ácido salicílico y alantoína. Al tener todas estas cosas, pues era bastante hidratante, a mí me recuperaba las manos súper bien cuando las tenía muy, muy, muy secas, es decir, súper secas y agrietadas, me las recuperaba muchísimo, por eso me ha encantado y si no tuviera crema de manos por usar, pues sí que repetiría. Era así, en un tubito como de aluminio o algo así, que conforme va empujando, pues bueno, sale el producto y listo. Así que bueno, eso por ahí. ¿Qué más cositas? Esto de aquí es, bueno, una colonia de bebé, en este caso es de Lidl, de la marca 100, que costaba sobre un euro, más o menos, y yo la utilizo, pues para, después de la ducha, que a Javi y a mí la verdad es que nos gusta echarnos cuando nos duchamos al salir y también pues para la almohada, las sábanas, cuando hago la cama, pues le echo un poquito y me gusta que huelan las sábanas bien y tal y la verdad es que es genial, la verdad que bueno, este tipo de colonias pues la uso así y me gusta mucho, la verdad. Llevamos 20 minutos grabando y todavía tengo muchos productos por enseñaros. Vamos a pelo, ¿vale? Y tengo estas dos cositas de aquí, de la misma gama, tanto el shampoo como el acondicionador, ambos me han gustado mucho, me han ido bien, se trata del Original Remedies, el de agua de coco y aloe vera, que ya sabéis que son gamas sin parabenos, de origen natural y sin silicona, que bueno, esto se supone que es hidratante y que hidrata sin apelmazar. Es verdad que no apelmaza, que está súper bien, hidratar, hidrata, pero bueno, creo que el acondicionador, bueno, yo no soy mucho de acondicionadores, prefiero las mascarillas, se me quedaba corto, pero sí que me gustó mucho el shampoo. No voy a repetir con ellos porque han salido nuevas gamas de esta marca, de Original Remedies, de Garnier, y quiero probarlas, como por ejemplo, el de Remedio de Arce, que os lo enseñé en el haul anterior. Así que a ver, y creo que ha salido otro, otra, que no recuerdo ahora mismo de qué era, pero también me llama la atención y quiero comprarla. He terminado por fin este acondicionador sin aclarado de Mercadona, de Coco, que es el exótico y es para cabellos con filtro UV para el veranito, para el sol y la primavera. La verdad es que es la segunda vez que repito, el segundo año, y la verdad es que me gustó mucho, por lo tanto, bueno, el segundo bote, no os digo más, me gusta, huele bien, desenreda bien, y sí que protege del sol y tal, por lo tanto, genial. También de Mercadona os enseño este foliante capilar, ya voy rápido porque si no, madre mía. Tiene, bueno, es mentolado, es para cabellos grasos o con caspa, yo no tengo ni el cabello graso ni con caspa, pero sí que es cierto que una vez al mes pues siempre viene bien esfoliar el cuero cabelludo, puesto que así los productos que pongamos después, tanto el shampoo como los productos hidratantes o de tratamiento que usemos, siempre van a penetrar más en la fibra capilar, por lo tanto, bueno, una vez al mes sí que me gusta y es posible que vuelva a repetir, si no con este pues con otro, ¿vale? Este es, cuesta, creo que dos euros más o menos y en Mercadona lo podéis encontrar, este es el nuevo formato, ¿vale? Antes venía en un tarrito como el que os voy a enseñar ahora y sí que os lo recomiendo, sobre todo si tenéis caspa porque, bueno, Javi lo usó cuando tenía caspa y tal y genial, le fue súper bien. Un tarrito como este, ¿vale? Pero ya no, ya viene en el formato de tubo. Esto de aquí es una mascarilla que me encanta, es la segunda vez que repito con algo de esta gama, es la gama de Argan, contiene Argan y queratina y jojoba, ¿vale? Contiene esas tres cositas, queratina, jojoba y aceite de Argan y es para cabellos secos sin vitalidad y es nutritiva. Pues esto, bueno, esto, repito tanto con esta como con la de la gama amarilla me encantan las dos de Mercadona son mis favoritas y por 400 mililitros pagar 3 euros como mucho que cuesta este tipo de productos pues os la recomiendo bastante. Otra mascarilla que también os recomiendo y que os la enseñé en el haul anterior pero ya la tenía desde hace una semanita es esta de aquí que es de la marca Bonté de día de supermercados día sale por un euro un euro 60 más o menos o un euro y algo y contiene queratina también y Argan huele genial ambas huelen muy bien me encanta como huele y como podéis ver está totalmente castada las dos hidratan super bien desenredan genial dejan el pelo bastante suelto como podéis ver me lo lavé ayer y es que está perfecto me gusta mucho no me lo deja cartonado me lo deja muy ligero y la verdad es que os la recomiendo muchísimo porque por el precio que tiene pues merece la pena tengo también de pelo esto de aquí ya vamos terminando y esto es pues un tónico capilar que ayuda con la caída del cabello lo utilizó mi madre y es de la marca Oriflame es de la gama Hair X Advance y le gustó bastante lo que pasa que bueno se le terminó y ya no lo ha vuelto a comprar porque ahora mismo no le hace falta pero ha estado repitiendo bastante tiempo con esta gama por lo tanto os la recomiendo los tres productos eran el shampoo el tónico y otro producto que era para después de lavar el pelo ya una vez lo tenemos seco pasamos a desodorante y tengo unos cuantos que enseñaros tengo este de aquí que os enseñé que terminé el perfume o la fragancia y bueno no es que me me mate el olor pero ha estado bien y bueno es el desodorante de la gama Astucia de como tú de Mercadona ¿vale? y bueno no está mal el lote ya sabéis que creo que son 10 euros y viene la colonia y el desodorante o el Body Milk o algo así así que bien mi desodorante favorito uno de ellos porque tengo dos de Oriflame de la marca de la gama Activel este es el Pure Kale también me gusta mucho el antitranspirante Black and White que es para contra las manchas blancas en la ropa y este pues bueno ya os lo he enseñado varias veces sale por los 2 euros 1.95 o por ahí y la verdad es que me gusta muy mucho me gusta muy mucho en rolón ¿vale? y está muy muy bien me vais a matar porque llevo media hora grabando y estoy ya de los nervios bueno ya me queda solo un producto más aunque tengo cuatro me queda este desodorante de aquí que como podéis ver a Javi no le gusta a Javi no le gusta bueno como el otro ya no lo fabrican es decir ya no lo encuentran por ningún lado pues se cogió este de aquí y bueno cuesta sobre el euro más o menos y como a él yo que sé creo que se beben los desodorantes o no sé qué le pasa pues pues ya os digo cuatro así que le encantan es el de la marca Bavaria y es el de Orolón sin alcohol con acción 24 horas cero para menos y de la gama B es este de aquí como os digo es formato Rolón y dice que le va muy bien que le gusta y bueno huele bien en fin le protege bien así que genial y bueno esto es todo ya por fin menos mal que ya hemos terminado espero que no me matéis por este pedazo de vídeo pero bueno tenía muchísimas cosas que enseñaros de tanto tiempo que no he grabado productos terminados pero bueno se acabó espero que ahora esté otro tiempecito sin gastar muchas cosas aunque ya tengo algunas por ahí que se están gastando también y nada más espero que os haya gustado que hayáis conocido productos interesantes y si ha sido así pues que me comentéis abajo qué os ha parecido y todas esas cosas y por supuesto si os gusta este nuevo lugar donde estoy grabando un besote enorme nos vemos en un próximo vídeo chao